Y ve nada más, que delicioso, chocolatoso, súper rico. Y para mi amiguita Mercedes, que te encanta el pastel de chocolate, esta versión es original y te va a quedar esplendorosa. Y perfecto, con solo tres ingredientes lo vamos a lograr y este pastel es sin ningún tipo de harinas. Y aquí tengo media taza de mantequilla de cacahuate, recuerda hace 15 días hice dos versiones, una en licuadora y la otra en molinillo de café. Bien, esta es la de molinillo de café, la de licuadora ya se terminó y perfecto, tiene 15 días y está en perfecto estado. Y muy bien, vamos a agregar a este bowl lo que viene siendo toda nuestra mantequilla, es media taza, que la tenía refrigerada. Que es deliciosa, que te voy a poner un enlace directo de ella para que veas cómo se prepara. Y perfecto. A esto vamos a agregar lo que viene siendo. Mucha coqueta cobertura, recuerda que es excelente, que lo preparo constantemente, que es súper económico y se hace con cacao o con cocoa, con lo que tengas. Y de esta presión vamos a agregar una cucharada, súper servidas, vean, nada más voy a respetar un poco la cucharada, pero está súper servida. Dos, tres y por último cuatro cucharadas. Perfectamente. Al cual vamos a mezclar con dos huevos, que es nuestro tercer ingrediente. Y un ingrediente que tenemos en casa es nuestro polvo de hornear. Perfectamente, te recomiendo que saques 15 minutos antes tu mantequilla del refri. Para que la puedas manipular rápidamente. Y perfecto, ya lo tenemos. Vean nada más que delicia. Tiene un sabor increíble con nuestro chocolate de cobertura, que está preparado perfectamente. A mi amiguita me dice, si a mí nos encanta y nos fascinan los pasteles de chocolate, te lo digo por experiencia, me fascinan. Y entonces, aquí tengo un moldecito de 10 centímetros de diámetro por unos 7 centímetros de altura. Ahora, acualo en té, aceite de coco y le puse cacao en polvo, o puede ser canela en polvo. Y perfecto. Vamos a agregar nuestra mezcla. Le puse un papel de horno, un papel aluminio al fondo. Y también un tarro de aceite de coco y cacao. Aquí lo tenemos. Hacemos esto. Y listo, lo llevamos al horno. Aquí tengo mi horno precalentado durante 15 minutos. Lo introduzco. Cierro y programo mi tiempo perfectamente. Y listo. Y bueno, aquí lo tenemos. Y ya lo despegué de los lados. Está un poquito tibio. Y le quitaremos nuestro papel aluminio. Y perfectamente, lo dejamos enfriar más. Y bien, aquí lo tenemos. Lo vamos a partir por mitad. Ya está más frío. Y perfectamente para rellenar. Y bien, aquí tengo mucho coqueto. Que está un poco más espeso de días. Bueno, con dos horas en el refrigerador. Ya se pone así. Y otra parte la voy a entibiar un poquito. Para que se haga un poco más líquido. Cerramos. Cerramos. Lo voy a dejar un ratito en el congelador. Unos 5 minutos. Y bien, aquí tengo mucho coqueto. Que está un poco más espeso de días. Bueno, con dos horas en el refrigerador. Ya se pone así. Y otra parte la voy a entibiar un poquito. Para que se haga un poco más líquido. Cerramos. Lo voy a dejar un ratito en el congelador. Unos 5 minutos. Y perfectamente. Aquí tengo mi chocolate de cobertura. Aquí le vamos a poner. Mi choqueta. Y una vez que ya lo tengo listo. Le voy a poner un poco de granillo. Cualquier que tengas. Dulcecitos. Coco tostado. Lo que se te antoje. Podemos decorarlo por las orillas. Y ve nada más que rico. Y vamos a probar. Ve nada más. Súper esponjoso. Y cremoso. Mmm. Y espero que sigas viendo mis videos. Y te suscribas a mi canal. Para que disfrutes de estas recetas y más. Que son súper súper saludables. Prepara este rico pastel. Chocolatoso. Exquisito. Y mega esponjoso. Está suave y esponjoso. Que te va a encantar. Y te veo en el siguiente video. Chau.